Queremos hacer una cordial invitación a todo el comercio de toda la zona sur, o sea, eso es abierto, no solamente Corredores, es Paragolfito, Río Claro, Cotobrus, Buenos Aires, Osa, a una charla informativa que el proyecto Ecolones va a brindar el lunes 10 de junio a las 6 de la tarde en el restaurante La Moderna. Esto, tal vez brevemente explicarles, Ecolones es la primera moneda ecológica virtual de Costa Rica que a través del canje de materiales reciclables las personas obtienen puntos o ecolones que pueden canjear o pagar servicios dentro de la red de comercios que están ofertando para ecolones. Entonces, consideramos que es una gran oportunidad poder participar en esta charla informativa, dar a conocer su empresa a través de esa plataforma que da publicidad, dar una exposición a su marca y poder tener también un ingreso extra, un incentivo a sus negocios. Así que cordialmente invitados para que participen y que puedan recibir esa información. Para confirmaciones, al 8521-6162 por WhatsApp o al correo cadecocantonesdesur.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!